Obviamente yo sé que tú eres rapero y tu protagonismo en el negocio musical es lo primordial y marca el génesis de tu carrera. Pero esa interpretación del villano en Talento de Barrio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es el mejor villano en el cine boricua, cabrón. Son merecedores de un Oscar. Cabrón. ¿Tú sabías que tú estabas haciendo un buen trabajo ahí? ¿Como que tú sabías que te estabas votando? Más o menos, ¿viste? En verdad lo hacía más por el dinero. ¿De verdad? Sí. Ese tiempo pues era más jovencito, ¿tú me entiendes? Andaba en la mía, duro en la carretera, entonces no fue complicado. ¿Y cómo te escogieron? ¿No fue complicado hacer ese papel? Exacto. En verdad no lo forcé. Yo dije, mira, yo mil pesos por día, vamos por encima. Cabrón, ¿qué es lo que hay que decir? Lo puedo decir con mi misma voz y dale para afuera. No papi, y llegaba, 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 bebiendo, arrebatado, hueliendo. Tú estabas todo loco, tú ni te acuerdas. Al majo. Cabrones, voy a poner aquí. Llegaba y la gente hacía un... Cabrón, producción, ponchame aquí. Pero me quería el coserío, me quería mucho. Ustedes tienen ahí unos headphones, creo. Pónganselos. Que voy a poner aquí la presentación del personaje de Maestro. Esta es la primera vez que vemos a Maestro en la película. Esto es una escenita, pero yo creo que ilustra quién era el personaje de Maestro. Chequense esto. Dale, pasa, dale, pasa. Pero Maestro llegó caminando igual. Ese es el flow, ¿verdad? Exacto. Como que ahí yo no estoy interpretando a nadie, papi. Tú fuiste tú. Ese es mi caminado. Sí, en verdad le di un poquito más de fuerza al personaje, pero no fue tanto. Te digo, al final, cuando terminé, siempre tuve... O sea, estaba intrigado, ¿verdad? Porque no estaba seguro si había quedado cabrón o... O no. O había quedado charro, tú me entiendes. Porque nunca me había visto... O sea, nunca había visto... ¿Nunca había actuado? O sea, sí había actuado. Sí. Pero... Esa producción, pues, nunca la logré ver hasta después que salió Talente Barrio. Porque esa producción era de una gente ahí y se lo llevaron preso y quedó en nada, ¿ver? Ok. Y salió, inclusive salió Tego, salió un montón de personas. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver un poquito más. Ahí tú dices, este tipo es un jueg de puta. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Un aplauso a fucking maestro, puñeta. Pero después de esa escena, después de esa escena viene... Digo, esa escena sigue y él sale y va con el bulto y se ve unas tres... Se ve el caminando espaldias así como... ¡Pam! ¡Muñeta! ¡Sal y sal y sal y sal y corones! Exacto. Encuentre... ¡Gracias!